Los gases estomacales afectan a casi el 20% de la población general, pero suelen ser más frecuentes en mujeres que en hombres. Se trata de un problema que es muy molesto y que causa hinchazón o dolor abdominal. Por sí solos, los gases no tienen por qué ser dolorosos, pero pueden provocar problemas cuando el acúmulo de gases es excesivo, cuando hay hipersensibilidad en la mucosa intestinal. Para tratar de reducir la hinchazón abdominal, puedes poner en práctica los siguientes consejos. Revisa tu dieta. Hay alimentos que provocan más gas y otros menos. Tu dieta tiene que estar compuesta de productos frescos, verduras, hortalizas, legumbres y frutas, así como alimentos fermentados que te ayuden a proporcionar bacterias que contribuyen a un correcto funcionamiento del intestino. Antes de comer, respira. Las prisas, el estrés y el agotamiento hacen que comamos rápido y eso solo nos provocará una mala digestión, además de tragar más aire y llenarnos de gas. También es importante tomar agua. Además de evitar el estreñimiento, beber mucha agua durante el día contribuirá a tu rendimiento físico e intelectual y te ayudará a eliminar toxinas. Aunque pienses que no influye, mantener el mismo horario de comidas puede ayudarte a combatir los gases. Evitar picar entre horas facilita que sigamos comiendo sano y aportando un buen nivel nutricional. La regularidad en las comidas también evita el estreñimiento, causa del vientre hinchado y los gases. El movimiento acelera el metabolismo, mejora el tránsito intestinal y hará que te sientas mucho mejor. Por ello debes dedicar algunos minutos diarios a practicar cualquier actividad que te motive y que mantenga tu cuerpo buen movimiento.